a la bandera de la ciudad. El vestir, digamos, de esa casaquilla ha sido un honor para todos los jugadores. Vea que aquí está una historia de 40 años. Cuando fui con Ernesto a contratar tres jugadores, tres, cuatro jugadores, recorrimos mucho. Pero en Argentina fue imposible, pasamos a Uruguay, y en Uruguay, digamos, se nos dio la oportunidad, estando Alberto Spencer, que en paz descanse, quien nos ayudó muchísimo, lograr en el Peñarol buscar los anuarios que ellos tienen de jugadores juveniles. Y ahí salió, digamos, Barreto, que era, digamos, uno de los jugadores juveniles que defendió la selección juvenil del Uruguay. Entonces, en pocos minutos decir todo lo que significa Deportivo Quito en 40 años es bastante difícil. Usted me hace una pregunta concreta y no es que la quiero eludir, sino que verdaderamente ya se los he repetido yo a los dirigentes muchas veces. Para contratar jugadores se necesita tiempo, ir con su entrenador, no entregarse, no porque sea malo, sino porque yo creo que el hombre debe afrontar sus equivocaciones. Si yo voy y traigo un jugador y me equivoco, bueno, la culpa es mía, pero si contrato un jugador por intermediarios, como que estoy defendiéndome antes de hora. Entonces, nunca nosotros recurrimos a los contratistas. En esa época en Ecuador todavía no había contratistas. Y realmente, digamos, la situación era más difícil porque nosotros en vez de ir a ver un partido de la categoría A, íbamos a la categoría C, el español, audaz italiano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tiempo que lo ocupábamos era un tiempo valiosísimo porque sabíamos que tampoco íbamos con maleta de billetes, sino con determinados préstamos que conseguíamos de los socios, de la dirigencia, para traer tres jugadores. El 64 fue un año muy especial porque el 64 Deportivo Quito salió campeón sin la presencia del fútbol de Guayas porque hubo un impase con Guayas. Y Guayas se separó del campeonato y jugamos del Interandino. El Interandino. Y ahí lograron el campeonato. Y ahí logramos el campeonato nacional. Pero, digamos, hacíamos... Sacaba... Teníamos un magnífico gerente en Abna. Es decir, Abna funcionaba muy bien. Teníamos un magnífico presidente de Abna, Galo de la Torre y Germán Dávila, gerente. Ellos hacían contrataciones internacionales para poder, digamos, el equipo que estaba en la punta jugar con el equipo que traían. Pero había un fondo común que en definitiva nos dividíamos. Eso fue el año 64, que no reportó para Deportivo Quito, digamos, una utilidad, sino, digamos, lo que normalmente recibían todos. Pero fue el año en que Deportivo Quito rompió el celofán de que solamente en Guayas se jugaba Copa Libertadores. Claro. Desde el año 60. Desde el año 60 solamente, digamos, Guayas tenía Copa Libertadores. Desde el público de Quito y en forma general, digamos, de la sierra, pues no tenía la oportunidad de ver un equipo en Copa Libertadores. Y Deportivo Quito rompió el celofán y entramos en Copa Libertadores. Y, lógicamente, pues, lo difícil es entrar en algo. El saber mantenerse tal vez es más difícil. Pero el iniciar sí es un recuerdo muy agradable. Nos llenó, digamos, de mucho gusto, de muchas satisfacciones. Hicimos un bonito equipo. Un equipo, digamos, económicamente término medio. Y pudimos entrar, digamos, bien. Luego, digamos, había que pensar en que teníamos que seguir adelante. Los equipos de Pichincha eran tan pobres, tan pobres, que no tenían una cancha donde entrenar. Y teníamos que recurrir a escuelas, a colegios, haciendo obras chiquitas, que podíamos hacerles baños, que podíamos hacerles... Para poder pedirles que nos presten. Y yo recuerdo, pues, acuérdense, digamos, ustedes, que eran los sacrificados en eso, pues, ahí los buses no querían ni ir porque todo era empedrado. ¿No? La escuela 5 de junio quedaba en la Magdalena. En Chillo Gallo. En Chillo Gallo. Perdón, en Chillo Gallo. En Chillo Gallo. Y, bueno, entraron a Copa Libertadores, que eso es lo interesante. Jugaron con Boca y jugaron con Die Strong. Es decir, allí se rompió la hegemonía del fútbol guayaquileño y entró Deportivo Quito. Me piden una pausa. Vamos a ir a una pausa para comentar también lo que se hizo en Uruguay. Porque Bataini, de Los Santos y Barreto, venían para el Aucas. Pero la hábil maniobra de Ernesto Guerra y del ingeniero Ney Mancheno hizo que los jugadores que estaban, pues, listos para vestir la camiseta de Aucas y venir con un dirigente, con Jaime Vandenberg, desde Uruguay para el equipo oriental, se pusieron la camiseta del Quito, aunque ellos viajaron con los pasaportes sacados por la gente de la Aucas. Ya volvemos. Este es el equipo del 68 que lo vamos a poner con los números que usaban los futbolistas en esa época para conversar un poco de la presencia de todos los integrantes del Quito. Aguerra en el arco, Utreras, Alvarado, De Los Santos, Valencia, que en paz descanse, Álava, Calderón, y cuatro atacantes, Petizo Sánchez, Bataini, Barreto y Contreras. El equipo de don Ernesto Florencio Guerra. Profe, ese era el equipo, ¿no? Este era el equipo. Con el dos. Bueno. El dos de la guía. Ah, Lincoln es con el dos. Con el dos. Hay una rectificación ahí, ¿no? ¿Y qué número le han puesto? Cuatro. Cuatro le pusieron. ¿Qué más quiere que le hayan sostendido? Yo soy el dos. Ya, cuatro. Yo soy el dos. Bueno, yo creo que uno de los aspectos fundamentales, ya lo has contado, Ney, la forma como se fue desarrollando el deportivo Quito, pero para hacer este 68, nosotros estuvimos en segunda categoría. Habíamos perdido. Después de haber campeonado en 1965, Deportivo Quito descendió. Y al descender, yo ya me había retirado en forma definitiva de fútbol. Entonces, me vinieron a ver. Yo tenía un restaurante cerca de la Plaza del Teatro, al lado de la botiga Pichincha, en el Cordillera, y me vinieron a ofrecer el equipo, los vocales que estaban en ese entonces, he hecho cargo del Deportivo Quito. Acepté el reto. Tuvimos que ganar dos campeonatos. Tuvimos que ganar uno de B y uno de ascenso. Subimos con Aucas. Recuerdo que Aucas ya había ganado el preliminar, le fuimos a felicitar, y el último partido jugamos con Católica. Y ese partido tuvo un final un poco bochornoso, porque no creían que nosotros habíamos jugado a la trampa del offside, que todavía no se ponía en vigencia acá, en la primera categoría. Pero yo le había puesto en vigencia la trampa del offside, no solo defensiva, sino resolutiva. Jugamos adelante, y con un gol de Valdi, subimos. Al subir, me ratificaron como director técnico. Aquí viene una política que la dijo Neida hace poco rato. Me encasillé. Yo había nacido en Argentina, actual Deportivo Quito, había nacido como fundador, habíamos fundado, teníamos una especie de arraigambre sentimental. Y esto nos permitió no hacer caso, y lo dijo, a tener intermediarios, que sí lo sabía, pero no comerciales, de buena fe. Habían técnicos, había gente interesada para hacer las contrataciones. Y esto nos permitió ir con 5 mil dólares al continental de Buenos Aires, en Montevideo, al... ¿Al hotel Ofor? No, 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 no. No, 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 no. No, que está frente a la plaza. Hermitage, Hermitage. No, no, no. El principal. El hotel más grande de Montevideo. Y bueno, la verdad es que nosotros estuvimos en Argentina, volvimos a Montevideo. Si hay una gran potencia de injerencia en Montevideo, fue Alberto Spencer, es verdad. Fue más poli, fue más poli. Fue Juan López. ¿Quiénes a través? Fue el mismo presidente del de Peñarol, Cataldi, que nos permitieron, que nos permitieron hacer enlaces, y ir contratando a los diferentes jugadores. Pero esto, esto, esto fue algo, algo, algo medio, medio sentimental. Cuando nosotros, cuando llegamos acá a Quito, nos habían quitado el estadio, no teníamos donde entrenar. Conseguimos una cancha en Chillo Gallo, las cinco, ¿cómo se llama? Cinco de junio. Cinco de junio, una cancha, como usted puede darse cuenta, la de Chillo Gallo. Tuvimos un bus privado, el de Neptalí, un bus privado. Y eso nos, nos hizo convivir, desde que salíamos de la plaza, de la plaza Marín, todo el viaje a Chillo Gallo, los entrenamientos, y el retorno. Entonces formamos una familia, que tenía orquesta propia, dirigida por Alvarado. ¿Recuerdas de? Arturo Alvarado. Bueno, Manuel estaba para vestir la camiseta de Aucas. ¿Qué pasó en, en ese cambio que se dio, para que usted venga con, de los Santos y con, y con Barreto? Porque, aguerrese que vino después. Bueno, el asunto es que yo, salí de las 6 de la mañana, a platicar a las Acacias, yo jugaba en la sub-20 de Peñarol. En ese tiempo, Peñarol era campeón del mundo. ¿Ya? Que los 4 que nosotros vinimos, fueron bien elegidos, porque nosotros, yo a veces escucho que somos desconocidos. No somos desconocidos. Yo ya había debutado en primera división en Liverpool. ¿No es cierto? Ya había jugado 2 años en primera, y me compró Peñarol, en una suma importantísima. Barreto había salido campeón sudamericano, en Colombia, ¿ya? Con la selección uruguaya sub-19. Y jugó en Estudiantes de la Plata, en la época de su bendiga con Conigliaro, en las divisiones inferiores. ¿Ya? Pototo de los Santos era el capitán de la sub-20 de Peñarol. Y Aguerre, el tercer arquero de la Copa Libertadores de Peñarol. Peñarol. Campeón del mundo. Mazurkevi, Arrea, Aguerre. ¿Ya? Como había tantos jugadores, lógicamente, no íbamos a tener la posibilidad de jugar. Entonces, este... Me acuerdo como si fuera ahora un 14 de abril, 7 de la mañana, llegó Alberto Spencer, y me llevó a mí y a Barreto. ¿No es cierto? ¿Ya? Nunca llegamos a hablar con el de Lauca, sino que él había hablado con el de Lauca. O sea, los pasaportes, eso no tiene nada que ver. Me la contaron mal, entonces. Él dijo que íbamos a Lauca, ¿no es cierto? ¿Ya? A los 10 minutos, él recibió una llamada de Ernesto Guerra, y ahí me acuerdo como si fuera ahora, estaba en 18 de julio, y nos llevó al hotel, ahí conocí a Ernesto Guerra, con sus elegantes gafas y su brillantina, la pinta bárbara como ahora, ya, al ingeniero Neymar Cheno, jovencitos, ¿no? Y este... Y estaba Rubén Baldi, me acuerdo como si fuera ahora, había salido campeón con el Deportivo Quito y había hecho el gol en segunda categoría. Así fue. Y de frente le dijo el ingeniero Neymar Cheno, no te voy a llevar ahora, ¿ya? Pero si entramos en la Copa Libertadores, sos el primero que vas a venir a reforzar. Y así fue. Vino a reforzar cuando salimos campeones de la Copa Libertadores. Entonces ahí arreglamos Barreto, yo y el Pototo de los Santos. Tres. Tres. Son los que arreglamos... Prima y sueldo. Prima y sueldo. ¿Cuánto se ganaba en esa época, Manuel? 1.500 dólares de Prima y 150 dólares por mes. ¿Ya? Eso es lo que yo ganaba en Deportivo Quito cuando vine. ¿Ya? 2.800 dólares. Ya, eso es lo que ganaba yo. Bueno, Lincoln, y su experiencia en Deportivo Quito integrando ese equipo campeón. Lincoln fue un lateral derecho, me decía Manuel, tipo Ulises de la Cruz para quienes no lo vieron jugar, que era un lateral de los modernos que en esa época ya comenzaban a pasar al ataque y su característica también era los tiros libres. Hacía muchos goles de tiro libre. Bueno, inicié yo el 67 en Deportivo Quito. ¿Siempre fue del Quito? Sí, siempre del Quito. El campeonato de la Serie B obtuvimos con Ernesto. Era un grupo muy pequeño, pero que en el 68 se sumaron cuatro figuras en orden, Guataini, Barreto y de los Santos, porque Aguirre, el primer partido que jugábamos en Guayaquil con Éveres, llegó allá y tapó esa noche. Directo al partido. Directo al partido. Entonces ese grupo de gente le contagió a todo jugador en el Quito. ¿Y cómo era el profe Guerra? ¿Exigente así como...? Bueno, todos aprendimos. ¿Cómo siempre lo hemos conocido? Nosotros con él. ¿Hay algunas anécdotas? Cuéntate una, Manuel. A ver. Manuel sabe algunas. A ver, Manuel. Vamos a ponerle un poco más de sabor a la charla. O sea, yo en general fui el mimado de Ernesto, lo verdad. Ya. Porque no sé por qué cuando nos encontramos del primer día, yo tenía 19 años, lo tuteé y yo creo que es el único jugador que lo ha tuteado de que lo conocí. Bueno, yo tenía 21 años también. ¿Por qué? Yo tenía 21, ¿no? Yo tenía 21. Ya. Entonces siempre tuvimos una confianza toda la vida, hasta ahora, ¿no? Sí. Y a mí lo que me enseñó él que es en la vida de ser ganador, ¿verdad? Ya. Y están en el hogar, los hijos, que tengan mentalidad ganadora. O sea, fue importantísimo Ernesto en la vida mía, pero me ha pegado tantas trompadas, ¿ya? Porque un día estábamos concentrados y yo estaba con... Ese día no me concentré en la pieza con Lincoln, sino con Gonzalo Calderón, porque los dos fumábamos, ¿viste? Escondidos, ¿viste? Escondidos. Sí, escondidos. Entonces ya estábamos por salir campeones y Ernesto a la día de la noche venía siempre, ¿ya? Entonces vino Ernesto a las 10 y yo estaba bajo la cama, la verdad. Y dice, Gonzalo se hizo el dormido, se fue para abajo, Ernesto, Manuel no está, ¿qué ves? Este lo mato y eso, ¿cómo no va a estar? Y subió para arriba, cuando subió yo estaba en la cama y me agarra y me agarra y me dice, dice, Manuel, me dice, ¿qué tal de vivo? ¿Qué Ernesto? Si yo estaba durmiendo. Me pegó una trompada. No. Sí, me pegaste, sí, me pegaste, sí. Me pegaste una trompada. Bueno, esa es una anécdota. Y después la anécdota que tenemos en Uruguay es a la máxima. eso es formidable. Es a la máxima, ¿verdad? tenemos tiempo, no viene el corte, ¿no? Todavía no. No, no, sí, cuéntela. Cuéntela. Porque es un poco larga, la verdad. Entonces estábamos en Montevideo. Tienes que hacerlo un poquito corte en homenaje al tiempo, eso sí. Ya, entonces Ernesto y el Ney ya contrataron a Barreto, Bateini y Pototo. Faltaba el arquero, entonces siempre íbamos a un restaurante mañana y el del restaurante un gallego, ¿no? Era, ya, entonces sintió, ¿qué necesitan ustedes de un arquero? No, era lo que, primero nosotros habíamos llegado muchas veces al restaurante, ¿no? Habíamos llegado al Palacio de la Papa Frita, al lado del Victoria Plaza, habíamos llegado, exacto, al Victoria Plaza habíamos llegado. Entonces ahí, en esas circunstancias en el Uruguay, ¿quién no habla de fútbol? ¿Quién no sabe de fútbol? Entonces ahí nos dice que vienen, ustedes, sí, somos ecuatorianos, andamos buscando jugadores y ¿qué buscan? Una dorsal, arquero, bacento, un mediocampista y un goleador. El rato menos pensado desaparecimos y luego de algún tiempo, unos tres o cuatro días, volvemos ahí. ¿Y cómo les ha ido, muchachos? Le digo, malo, todavía no tenemos nada, estamos en problemas. Tranquilo, le tengo solucionado el arquero. Y me se fue, tengo solucionado el arquero. Entonces yo le digo, ya tiene el arquero. Le dice, mire, mire al del bar, le ve al del bar. Le digo, es el de los lentes gruesos, el mismo, pero tapa sin lentes. Hay otra que, a propósito, digamos, del asunto de las contrataciones, habíamos estado con Ernesto tanto tiempo, ya 17 días, sin poder dar solución al problema, porque o me venía con jugadores buenos o nos veníamos sin nada. Y tomamos una resolución, vamos a intentar, digamos, acercarnos a nivel superior. El asunto es que en todos los restaurantes que nosotros, digamos, se cantaba la comida, el mozo canta la comida, dice, un beef de chorizo, entonces sacaban unas, unas, sacaban unas fichitas y le entregaban y así. Entonces, oíamos nosotros constantemente tres nombres permanentes que eran los postres, el uno era Massini, el otro era Chajá y el otro era La Casata, que son los postres más ricos que tiene Uruguay. Exacto. Entonces, Ernesto me dice, vea, ya está solucionado el problema. Massini, La Quero, La Casata, el volante y Chajá, el centro de la TEL. Hay una entrevista, hay una entrevista, fuimos a, creo que campeón salió en Melec y Melec jugaba, jugaba con Peñarol, me parece. Vamos, digamos, a la concentración y le encontramos a un dirigente de un equipo de acá de Quito. De la UCAS. Entonces me dice, saludó conmigo, me dijo, bueno, ¿qué jugadores tienes? Digo, yo tengo tres jugadores de primera. No tenemos plata para contratarle. No tenemos plata para contratarle, pero si quieres te doy los nombres. Massini, Chajá y La Casata. Cuando veo que va y apunta y sáquenle este verográfica y pone Massini, Chajá y La Casata y se va la relación. Y esa noche, esa noche le hacían una entrevista en la televisión y dio los nombres. Y dio los nombres, los nombres de los tres postres. Muy bien, aquí poniendo un poco de humor a estas anécdotas de cómo vinieron los cuatro extranjeros al Deportivo Quito. Nos piden una pausa y enseguida volvemos porque hay más anécdotas de ese equipo fabuloso del 68, el Deportivo Quito campeón. Vamos a ver mientras charlamos con nuestros invitados aquí sobre el Deportivo Quito un video del año 83 cuando jugaba Barú en Deportivo Quito y aquí tenemos en el Estadio Olímpico Atahualpa este es Benigno Santomer que enfrentaba el Deportivo Quito al Éveres y Barú es un argentino que vino acá y dejó también su huella en su paso por el fútbol de Deportivo Quito. ¿Qué es lo que considera usted Lincoln? Se ha perdido un poco la mística de los jugadores de hoy. Hay profesionalismo marcado y hay poco amor a la camiseta. ¿Qué es lo que está ocurrido? ¿A qué estamos viendo mientras disfrutamos de estos goles? Bueno, mi criterio es que hay dos épocas definidas la materia y la profesional y 100% hoy es profesional el fútbol y se pierde esa entrega total por el equipo. Ahora ya es lamentablemente el dinero y que es lo más justo que trabajan y eso es antes era la camiseta y creo que el Quito se desenvolvió en ese aspecto y de ahí el éxito del 68 porque era prácticamente un grupo tan unido que pasaba a segundo punto de la cuestión de dinero y todos estábamos contentos y alegres un entrenamiento era una felicidad. Antes en esa época eran jugadores identificados como hinchas del Deportivo Quito que jugaban con su club era así ¿no? Lincoln anota algo especialísimo del Deportivo Quito que no se puede evitar que vuelva a renacer la amistad la amistad el respeto el cariño a la divisa de dirigentes técnicos y jugadores única única estamos viendo el gol de Santomer siga yo creo que el Deportivo Quito fue campeón el año 55 56 y 57 volvió a repetir el 63 y si usted ve el grupo humano de ese año 55 56 y 57 con un Patayucha con un Mario Lovato con un Tarquino Bazantes Tobar Charpantier Juan Ruález Bermúdez quien les habla éramos una familia esta es la gran verdad y cuando yo tuve la oportunidad de entrar a la dirección técnica creo que uno de los aspectos que a mí me ha servido en todos los equipos que yo he tenido la suerte de dirigir lo que he buscado es el grupo humano que sepa a qué pertenecen a qué grupo a qué institución con quienes compaginamos para hacer una especie de mentalidad exclusivamente y es lo que dice Lincoln creo que el aspecto económico ni siquiera lo pensábamos ni siquiera lo pensábamos no, no pero si ganábamos pero si si, si si ganábamos no lo pensábamos porque nos gustaba y lo dijo Batallini nos gustaba ingresar para ganar y esto fue una de las mentalidades que el deportivo quito en cualquier cancha si nosotros recordamos en los campeonatos que enfrentábamos sobre todo con Guayas el equipo que mejor resultados sacaba a nivel a nivel fuera del patio fue el deportivo quito jugábamos en idénticas condiciones dentro y fuera de casa la gorra de Aguerre también tiene un capítulo especial tú la sabes Manuel esa quién la puede contar la gorra que se le perdió a Luis Alberto Aguerre porque él atajaba con una boina una gorrita de cuero de cuero bueno así es Aguerre era un arquero adelantado era tipo yacín jugaba todo de negro y se le perdió la gorra en un partido en la concentración en la concentración entonces teníamos un partido me acuerdo con Liga de Quito en ese tiempo no éramos así rivales como somos ahora con Liga al contrario hasta ahora guardo amistades con todos los dirigentes de Liga jugadores y los jugadores de esa época porque los de Liga eran rivales de Lauca no de nosotros ahora no tenemos que mirar de costado pero pero tengo grandes amigos en Liga entonces se perdió la gorra de Aguerre ya salió en todos los diarios en todos lados buscando la gorra de Aguerre porque Aguerre dice no juego si no me traen la gorra ya entonces ahí intervino Ernesto seguí Ernesto le trajimos a tu un sombrero mexicano fui a traer del armario de mi papá porque antes usaba sombrero se usaba acá en la capital no le entraba nada creo que se probó no menos de ocho gorras ocho sombrero el momento preciso apareció la gorra le hizo la broma le escondió la gorra hasta el último le escondieron la gorra hasta el último hasta el último le escondieron la guerra y el que le escondió la guerra es el Alvarado y el mismo le sacó la guerra cuando salíamos del hotel le dijo toma con esta tienes que tapar Manuel también tienes tú una anécdota de un jugador uruguayo Rosario Martínez que vino que hasta hace poco actuó por acá en el Olmedo en el Cotopaxi y causaba pues curiosidad porque tenía un nombre de mujer Rosario Martínez cuéntanos esa anécdota bueno cuando tuve la suerte de ir al deportivo Cotopaxi la verdad que ese año lo subí de categoría en el año 85 al profesional llegó un uruguayo que me recomendó el Tano Bertocci Gerardo Peluso todo un chico excelente la verdad que es técnico la verdad técnico de primera entonces llegó llegó a jugar entonces cuando lo fui a presentar a los directivos en Porto Viejo se llamaba Martínez y le digo Rosario le digo me van a matar si te presento como Rosario de verdad le digo no tenés otro nombre me dice sí no tengo problema escapulario le digo ¿cómo te llamas? el segundo María se llamaba Rosario María Martínez sí que dirigió Católica y eso o sea no hubo forma cómo presentarlo no hubo cómo presentarlo y se acuerdan de Alvarado el baile a Pototo enseñándole a bailar en la concentración Arturo Alvarado que vive en los Estados Unidos debe estar viéndonos seguramente él cantaba Ramón Valencia y bailaba Pototo de los Santos y era un espectáculo claro lo que pasa que nosotros tuvimos la suerte de venir a un equipo tan lindo como es el Deportivo Quito lleva los colores de la ciudad y tuvimos unos directivos de primera eran casi 20 directivos en el Deportivo Quito y durante esos años con el ingeniero Manchino se iban formando dirigentes ahí está el Tinto Acosta el Lucho Chiriboga lo que ha hecho el Deportivo Quito es darle unos dirigentes tan buenos a la ecuatoriana para ir al mundial son dirigentes de primera Lucho Chiriboga entonces yo lo que creo ya fuera de tanta broma todo lo que estamos acá acá lo que queremos no decir nosotros somos los mejores no nosotros venimos aquí a hablar para que nuestros jugadores del Deportivo Quito este año seamos los campeones ya para que se den cuenta lo que es salir campeón porque si el Quito en diciembre sale campeón la fiesta de Quito va a durar un año ya no es cierto va a ser una fiesta ya que estos jugadores del Quito ya que se ponen la camiseta sepa que si van a ser campeones van a ser famosos porque y van a quedar en la historia van a quedar en la historia como están ustedes en la historia y tenemos un cuerpo técnico con Sevilla una buena directiva ya o sea yo lo que quiero Deportivo Quito que mejore como institución que se unan todos los expresidentes porque yo creo que tenemos no se ha hecho mucho en el aspecto social Manuel el complejo que creó que fue uno de los primeros el ingeniero Ney Mancheno le dan cada año ciertos retoques pero hasta allí queda creo que tiene que tiene que cambiar pero eso eso lo vamos a conversar en la última parte del programa que es lo que pedirían ustedes a la actual dirigencia del Deportivo Quito para que así de esta manera que va creciendo con su hinchada que tiene una nueva hinchada pues logre los éxitos que en antaño tuvo cuando estuvo al frente de la institución el ingeniero Cristóbal Ponce al Horvat el ingeniero Ney Mancheno que son parte de la gloriosa historia del equipo de la academia volvemos en un momento vino corto que lástima pero vamos a cerrar con el ingeniero Ney Mancheno a nombre de todos los invitados para que se dirija a la dirigencia del Deportivo Quito tenemos pues prácticamente pocos segundos ingeniero gracias a usted mire yo he hablado con la dirigencia y les he indicado digamos que los jugadores hay que iros a buscar entonces tienen digamos que basarse en la experiencia de alguien que ha demostrado digamos quererle a Deportivo Quito como ha sido toda mi familia no se olvide que Pardo César Pardo que en paz descanse fue jugador del Quito y es un primo hermano mío muy querido entonces el Quito lo que tiene que pensar es hacer una gran asamblea con expresidentes con todos los que quieran venir y plantear puntos de vista en el cual si hay resentimientos esa noche se resuelvan y con jugadores que sepan los jugadores que vestir la casaca del Deportivo Quito es un honor para cualquier jugador sea nacional o extranjero eso yo creo que es lo que tienen que hacer digamos los dirigentes una gran asamblea no para criticarse ni para insultarse ni nada por el estilo porque no es ese el objetivo sino para conformar digamos un proyecto como es el proyecto Quito como el proyecto Quiteños S.A. Quiteños S.A. ese es un gran proyecto y ese debe servir de base para reunirnos nuevamente a todos que con buena voluntad va a salir adelante lastimosamente los campeonatos se inician y se van aflojando porque no hay banco es otro de los grandes problemas así es ingeniero no hay banco entonces se lesiona un jugador y no hay a quien poner o se improvisa nosotros tenemos un jugador que demostró en el primer partido que lo hizo y verdaderamente no lo hemos vuelto a ver un número nueve que es el boliviano el boliviano y está digamos en una gran oportunidad digamos para verlo y yo tengo entendido que es un buen jugador muy bien muchas gracias al ingeniero Neymar Cheno al profe Ernesto Guerra a Lincoln Utreras campeones del 68 que han hablado y el mensaje pues para que las cosas se hagan como deben ser ya lo dijo el ingeniero Neymar Cheno con una asamblea donde se digan las cosas como se tienen que decir para beneficio del Deportivo Quito que hace 40 años va por la cuarta temporada que no puede ser campeón del fútbol nacional gracias amigos por su atención las noticias de inmediato en Canal 1 buenas noches